Y en más información de los Olímpicos, la esgrimista egipcia Nada Jafés reveló en sus redes sociales que convirtió el lunes estando embarazada de 7 meses, la deportista de 26 años ganó su primer partido en la competición individual de estable femenino, pero luego fue eliminada en los octavos de final y ella pues a través de sus redes sociales escribió lo que para ti son dos jugadores en el podio. En realidad eran tres, éramos yo, mi competidor y mi pequeño bebé que aún no ha llegado al mundo, dijo Jafés en su publicación en Instagram. La publicación de la esgrimista reveló justamente que durante todo el embarazo ha tenido que hacer frente a una buena cantidad de desafíos, tanto físicos como emocionales para llegar a competir en este evento deportivo que es el más importante del mundo. ¡Gracias!